Hola, hola estará, buenos días. Ah, usted lo escucha. Sí, es que a mí me detectaron así como... Tenía un problema en los ojos que se llama lobeitis. Y ese problema es pues muy difícil de tener, según los médicos. Es muy grave, afecta el ojo, afecta pues las tres partes del ojo, lo inflama y... La teoría que ellos tienen es que si se inflama de más, pues se revienta o se pierde la vista, pues ya no se puede curar, no se puede hacer cirugía ni nada. Y mi papá pues es seguidor de ellos desde mucho tiempo. Y a mí me recomendó que viniera porque él también tiene como una carnosidad, pero la tenía como a la mitad de la pupila. Y ahorita ya la tiene pues casi afuera, o sea ya ve eso, ve bien. Y me recomendó que viniera con ellos. Y no, pues como a la semana, o sea en menos de tres, cuatro días yo estaba súper bien, siguiendo pues la dieta al pie de la letra, ¿verdad? Y me recomendó como ocho cubos. Y era muchísimo, yo pensé, pues sí, pues si tienes la intención de curarte, pues hay que ponerle toda la energía. Y pues me ponía súper bien, rápido. Ya ni regresé a la cita. Me tocaba cita siete veces, ya ni regresé. Regresé como hasta los dos meses, pero porque recomendé a una de mis amigas. Y ya pues, otra vez. Así que, bueno, la invitación es que continúen con ellos. ¿Cuánto te gastaste sin ellos? ¿Estudios que te hicieron? Son bien caros los estudios de los ojos. Yo no sabía que existía el eco para los ojos, nada más. Pensé que hacían eco para las mujeres embarazadas. Y me hicieron un eco. Este, pues ese eco me salió como en mil quinientos, ¿no? Y luego hicieron otro estudio para ver si tenía glaucoma. Salían como igual, como unos ochocientos, novecientos pesos. El medicamento y... No, fue una, la nota, como no es fácil, me gasté como unos diez mil pesos. Y aún así quedé medio. Pues sí, les a gusto, no con la confianza de volver a ir con los oftalmólogos. Y aquí pues me gasté cien pesos. Y aquí pues me gasté cien pesos.